¡Célebre! 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 ¡El retoño! ¡El retoño! ¡Que le gusta! a la cara de la moneda, chile jajaja siri, carwa jajaja 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 El cerro para la caroleta Ya está dormido Ya está dormido Ya está dormido Ya está ahí la melofagos Ya está ahí dolor en el cor El cabrón ahí Está metiendo para arco el cabrón Está cambiando la Está metiendo para arco el cabrón